Esta es la maratón de emprendimiento, negocio en tu mundo créame, con el apoyo de Confama, de Seipa Business School y también está el círculo de conocimiento de coordinadora. Y vamos a entrar acá en conversación con Mauricio Cerna Marín, un colega muy querido, muy apreciado, además es el director general de Más Canal TV. Más Canal TV empezó por pasión y se convirtió en la materialización de un sueño, en la posibilidad de mostrar cosas diferentes, de opinar sobre temas de interés, mostrar las cosas positivas de un territorio que es muy transitado, como lo es el centro de Medellín, y poder desarrollar una goma. Goma en Colombia es como una pasión. Y así, una de las gomas de ellos son los carros, los motores en general y ver los eventos de otra manera. Así que, Mauricio Cerna, bienvenido a esta maratón de emprendimiento. Juan Carlos, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los webvientes, dicen por ahí, televidentes aún porque estamos todavía transmitiendo de lejos, a pesar de que la tecnología nos permite estar muy cercanos a ellos. Mauricio, vamos a empezar de una vez con aprendizajes. Hay uno que es, usted dice, ojo que un emprendedor desde el principio tiene que saber conceptos de tipo administrativo y ojo, también metas en el tema tecnológico porque hay una cantidad de oportunidades. Sí, es muy cierto. Y también el tema administrativo porque, seamos realistas, en la época en que yo salí de la universidad, poco de administración para decir, usted va a montar un negocio, usted va a pensar en qué se tiene que hacer, a dónde tiene que ir y tiene uno que empezar como a reventarse, como decimos coloquialmente nosotros. Nos quebramos y tenemos caídas para volvernos a levantar. Y esa es la primera base. Y la tecnología porque, pues, de por sí más Canal TV es eso, tecnología 100%. Ahorita con la cuarta revolución industrial, con todo el tema de cambio de industria y de la visión de la transformación digital, nosotros no podíamos esperar a que nos cogieran y empezamos hace tres años, pero con algo muy básico. Un celular, tres libros, un borrador y un termo. El borrador era para que no realizara el celular. Pero desde ahí empezamos nosotros a hacer las transmisiones vía streaming, que mucha gente antes tenían que llevar un carro grande y mostrar todo esto. Y nosotros lo que empezamos a hacer fue aprovechar las redes sociales, aprovechar la internet y a transmitir un mensaje muy informal, muy coloquial. Eso empezamos nosotros a hacer hace tres años. Y la parte de la tecnología, pues, como tal, también todos los días varía. Entonces, ya hay que cambiar el celular aquel con el que empezamos, a tener uno más moderno y a meter otro tipo de equipos. Ahorita que estábamos hablando, aquí con la parte de la producción, intercambiando conocimiento, porque es un trabajo también colaborativo. Totalmente, claro. Y como había mencionado, yo creo que en algunos de los espacios anteriores, no es competencia, sino competencia. O sea, cooperemos. Todos necesitamos, en el caso de la parte de televisión, necesitamos contenido. Y hay mucha gente con contenido que la estamos compartiendo, valga la palabra, en espacios o territorios muy pequeños, a pesar de que esto se vuelve mundial. A mí me ve gente en Arabia, así sea uno, pero me ven. Claro que sí, total. Muy bien, hay un segundo aprendizaje que nos trae Mauricio, y es el que tiene que ver con que el emprendedor sepa rodarse de personas que tengan una visión, que tengan su mismo sueño, porque trabaja en equipo, definitivamente es mucho mejor, delicioso. Puede que uno corriendo llegue lejos, pero si es en equipo, llega más seguro, llega a mejores puertos. Y va más allá. Y va más allá. Lo que pasa es que hay gente muy buena para todo, ¿cierto? Cuando yo empezaba a contar mi sueño, de por simple, pues más canal, es una empresa de tres líneas de negocios. Comunicaciones, medios y eventos. En este momento vamos a hablar solamente de medios, porque es lo que nos atañe más en este espacio. Pero, cuando yo hablaba de todo eso, me decían, hombre, vos estás loco, ¿cómo te va a meter en todo eso? Y yo, no, lo que pasa es que usted, que sabe de esta área, me va a ayudar en esa área. Usted tiene todo el conocimiento y todo el arraigo para trabajar televisión. Bueno, hágalo. Yo me encargo de comunicaciones y busco la gente para ello. Monto los eventos, tengo que buscar gente de logística. Entonces, cuando te encuentras con personas que de pronto no están compartiendo esa misma energía que vos tenés y todo, que de pronto se vuelven, no por maldecirlo, sino como un lastre, tenemos que aprovechar también esa gente que te ayuda a potenciar. Tampoco aquellos que vulgarmente decimos nosotros, te soban el saco. Sí. Porque todo es bueno, porque todo es maravilloso, y todo va para adelante y aquí vamos bien. No, también hay que poner la gente que te aterrice. La pasión lo pone a volar muy alto. Y somos soñadores innatos, pues al menos los que somos comunicadores más creativos. Trabajamos con la imaginación y nos dejamos llevar. Mauricio, ¿por qué hacer negocios con más TV? Con más canal. Con más canal TV. Con más canal TV. Muy sencillo. Estamos en un cambio en el tema digital, estamos en una nueva revolución industrial. Nosotros no buscamos ser competencia de nadie, ya lo mencioné, pero sí aliados de todos. Estamos en un público de pymes, pero estamos buscando también llegar a las grandes ligas. Poco a poco, esto no es tampoco de la noche a la mañana que se va a lograr, para asesorarlos y acompañarlos en toda la forma de difusión de su empresa. Y eso parte de una buena comunicación con los públicos a través de los medios que utilizamos digitales y también desde la parte de la, y muy relacionado con el tema de hoy, de la relación con sus clientes. Claro. Una forma mucho más directa, mucho más especial para el tema también de fidelización. Muy bien, Mauricio. Finalmente, ¿qué le quiere preguntar a nuestro experto Luis Germán Quintero? Yo ahorita le pregunté antes de empezar el programa, ¿será que los clientes siempre tienen la razón? Eso yo la dejo ahí. Buena pregunta. Porque es que uno también ha sido cliente. Sí. Entonces ahí vamos a ver qué nos responden. De verdad, Mauricio, que todo un placer tenerte acá con nosotros en este programa, en la Maratón de Emprendimiento. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Ya está hablando como el suso. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes los esperamos en Más Canal TV para que no se pierdan esos temas de Malmotores, Miscelánea, del tema de Solo Centro y también de opinión pública. Por ahí vi que aquí en la audiencia hay varios de los demás Canal TV. De Más Canal TV. Sí.